Te invito a dar una vuelta con los del espacio Las gatas se ponen fuertes y no van al gimnasio Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio Esta noche yo te robo y cerramos el caso Uh, esperé todo el día que la noche caiga y ahora Uh, la noche no termina hasta que el sol salga Que en cámara lenta te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, no sé que te tientas Me pediste un Fernet de Luisa 70-30 Y el party revienta Y en cámara lenta Te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, no sé que te tientas Me pediste un Fernet de Luisa 70-30 Y el party revienta Y el party revienta Se fue con los del space, vino pa' la casa sin waste Para vernos face to face Llamen locas, llamándome location Te pone triple X como explanation Mami Hicimos un after en la house bailando reggaeton Y house en tu cuerpo te puse más Mi amor Ya la conocen afuera Supiste mami En que momento ganaste esta carrera En que momento ganaste esta carrera La velocidad le gusta No pregunta y acelera Nos fuimos echando humo Humo Le gustan argentinos Quiero un campeón del mundo Me invitó Me invitó a la pista y es donde la mato Él me dijo Ya supiste y yo sabía hace rato Hoy la noche está perfecta Esto no sale innato Todos miran porque llegan los del espacio Nos pegamos pa' que me baile Juntos nos quitamos el aire Aprovechame, soy tu prioridad Nunca le di este gusto a nadie Me puse los valentí Ya te di la garantí Temo este fatality Dime si tú crees en mí Donde hubo fuego Ceniza quedan Mezclamos alcohol Playa y arena La quemó el sol Baila morena Salió del mar como una sirena Nena, prenda y pásalo Amanecimos tú y yo Cada vez mejor Lo que pasa en la habitación Nena, prenda y pásalo Espere todo el día Que la noche caiga Y ahora La noche no termina Hasta que el sol salga Y en cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta No sé que te tientas Me pediste un Fernet Te lo hice setenta, treinta El party revienta Llegamos y se caen los gistros To' subao' apretadito Este party está maldito Estamos a fuego Estamos a nitro' La presión Subió Hace Palora Dame otro show Que esta noche pa' meterle agresivo Los CEO del perreo Aunque no miren feo Sabe que lo rompemos La agresivo Los CEO del perreo Aunque no miren feo Sabe que lo rompemos Mami, tengo lo de después Vamos a área dos, dos, cinco, tres Pa' terminar lo que empecé Díselo cuando te besé A mí me encanta ver cómo lo prende Conmigo al party nunca se suspende Llego a mi casa Soy su bartender Y paso a mi hija El cabrón que la atiende Ey Las cuatro AM Las cinco AM Con esa bebé Ya no frené La invité al after Porque se parte Qué bueno darte Y date otra vez La llevé pa' Neko Y quedo amando el sur Ahora está pidiendo Que la asume al tour Tomando algo rosa Que no es machine boom Estamos ready La luna llena Y con todos mis perros Salimos a cazar Si el party se pone Y prendemos blones Alguna gata Se me va a pegar Apera En cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tientas Me pediste un fernet Lo hice 70-30 Y el party revienta No sin cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tientas Me pediste un fernet Lo hice 70-30 El party revienta Y elский El allezbo Lo hice 70-30 Rec ice